Música Música ¿Qué? 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 ¿Qué pasa a las hojas? Eso es. Sí, bueno. Eso es muy bueno, ¿eh? Véis que son arquitectos, ¿no? Y sabéis que la casa, que está bien hecha, pero lo más bonito de la casa son los que lo habitan. Eso es muy bueno. Y si en esa casa que lo habitan hay amor, bueno, esto es... Pues este es el proyecto de Dios con nosotros las personas humanas. Un universo, una naturaleza preciosísima. Y ahora, si lo habitamos gente que nos amamos, como vosotros vais a proclamar delante de vuestros amigos, ese es el proyecto de Dios ser realizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!